¿En cuántas ocasiones has querido desaparecer? Para siempre. Pero por suerte, mañana volverá a amanecer. Y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación. Piensa en positivo. El momento es ahora. Piensa en positivo. Ya estamos una semana más en La mujer del siglo XXI. Hoy vamos a hablar de jóvenes y feminismo. No cabe duda de que muchas cosas, como venimos viendo a lo largo de toda la temporada, muchas cosas han cambiado. Y las mujeres vivimos hoy otra realidad. Pero queda un largo camino por recorrer. Y en este sentido, seguimos viendo en muchos jóvenes comportamientos que creíamos ya abandonados. Y sin embargo se dan en ellos. Existe de alguna manera como una superficialidad y una creencia de que es lo que transmiten los medios de comunicación, el cine y ciertas series televisivas lo que define estos modelos de comportamiento de los jóvenes. A lo largo del programa de hoy queremos saber cómo piensan los jóvenes este desarrollo del feminismo, de la mujer, los cambios establecidos y qué cosas quedan todavía por trabajar. Seguimos oyendo noticias de muertes de mujeres a manos de sus parejas, cómo los salarios son más bajos para las trabajadoras y opiniones de cómo ser feminista es algo que ya está pasado de moda. A pesar de ello, las nuevas generaciones nos hemos criado en un sistema democrático, hemos tenido acceso a mayores niveles educativos. La mayoría somos la primera mujer de nuestras respectivas familias que ha conseguido una titulación universitaria. Pero, ¿nos hemos preguntado qué esperan las chicas jóvenes de sus vidas? ¿Cómo las quieren vivir? ¿Cuáles son sus prioridades, sus necesidades? Tomando las palabras del doctor Menaza, las puertas de la droga, la perversidad, la corrupción, las violaciones, son infinitas y están permanentemente abiertas, mientras que pequeñas puertas encerradas son la casi impensable entrada de los jóvenes al trabajo, a la cultura, a la universidad, a la sexualidad. Las mujeres vamos tomando conciencia de que tenemos una misión importante, hemos de plantearnos retos, interrogantes y luchar por un lugar en los estamentos de poder para poder producir esos cambios. Las revoluciones masculinas, socialismo, capitalismo, cristianismo han fracasado. La única revolución que se espera hoy es la nuestra. Hoy los más jóvenes serán la luz de ese futuro. Produciremos una nueva escucha para ir tejiendo juntos la sociedad del siglo XXI en la que queremos vivir. Puertas pequeñas para la cultura, eso parece, pero desde aquí, desde las mujeres del siglo XXI, queremos abrirlas de par en par, para que los jóvenes también tengan acceso a la cultura, a la creación, al trabajo y por eso tenemos que hacer también crítica de aquellos otros aspectos negativos que hacen que destaquemos aspectos relativos a su inconformismo, a esos ninis que ni trabajan, ni estudian y creemos que no quieren hacer nada y no es así. Hay muchos jóvenes que tienen una gran energía, una gran implicación social y quieren transformar las cosas. Un ejemplo de ello es la Federación de Mujeres Jóvenes. Hemos hablado con ellas, con Soraya y con Maje, en el seno justamente del encuentro anual donde tienen la asamblea y deciden cuáles son las líneas de actuación para el año futuro y queremos ver cómo ellas piensan a los jóvenes y al feminismo. Desde el mismo 1986 hasta hoy, 2013, la esencia y el objetivo y el fin último de Federación sigue siendo el mismo. Aparte de la lucha feminista, evidentemente, y del formar parte de esa lucha feminista reivindicativa de este país, que tantas alegrías nos ha dado, también el trabajar por el empoderamiento de las chicas más jóvenes. Es complicado que una chica jovencita con 13, 14, 15, 16 años se meta en esta historia. Es complicado por el mismo proceso psicológico, por el mismo desarrollo madurativo. Educación también. Y porque además nadie te lo cuenta. Educación también tiene un peso importante. Nadie te lo cuenta. Las feministas no somos ningún especimen ni una cosa rara, simplemente reivindicamos y luchamos por algo que no tenemos y son nuestros derechos. Y entonces, pues bueno, ahí estamos, en esa línea. Nosotros celebramos asamblea general una vez al año. Nos reunimos de todas las territoriales, una representación de todas las territoriales, y bueno, se deciden las líneas de actuación, los objetivos más inmediatos, y a corto y a largo plazo también, un poco la agenda de incidencia política, el por dónde vamos a enfocar los programas, el tema económico y financiero, por supuesto. Y además en esta asamblea hay cambio, hay cambio. Yo dejo la presidencia y si todo va bien será mágico. Pues loco yo. Al final, lo importante de la línea y la lucha feminista es que todas estemos al unísono. Mayores, jóvenes, los mensajes que se dan en población, jóvenes de población más adulta, más mayor, pueden ser diferentes. Pero en principio la base reina. Sí, yo creo que la base ideológica y la base de los objetivos iniciales es la misma. La cuestión es la metodología, por supuesto, el ámbito de trabajo. Nosotras vamos a los institutos, a los consejos de la juventud, trabajamos con nuestros compañeros y con nuestras compañeras también jóvenes en ese sentido. Pero la realidad vital y la realidad de la gente joven y de la gente más mayor, además hoy en día, en este 2013 con la que tenemos encima, es muy diferente. A mí me cuesta horrores el poder conseguir el dinero suficiente para la gasolina y poder comer por aquí, el poder irme y el poder compatibilizarlo con otras cosas porque evidentemente no tengo trabajo, como la mayoría de jóvenes de este país, pero tampoco me quiero ir. Entonces, estamos en esa de no hemos conseguido nuestro proceso emancipatorio de manera plena, entonces no podemos participar de la misma manera porque tenemos más dificultades. Yo creo que, por una parte, está muy bien y eso yo creo que nosotros lo valoramos mucho, que haya un espacio donde los hombres también estén en esta línea de la igualdad, ¿no? Y de hecho hay hombres que verdaderamente están muy confidenciados y se consideran feministas, trabajan mucho por el progreso. Y, o sea, quiero decir que hay realmente un movimiento muy, que yo creo que todos nosotros lo valoramos, muy importante, ¿no? Pero por otra parte también pienso que un espacio como este, ¿no? Por ejemplo, Federación Mujeres Jóvenes y luego las territoriales... Necesitamos nuestro espacio identitario propio. Ojalá algún día llegue el día en el que nos relacionemos de manera absolutamente horizontal. Claro, porque en muchas ocasiones lo que ocurre cuando nos mezclamos en el movimiento juvenil, en el movimiento asociativo juvenil, ¿no? Que hay muchos compañeros chicos, la mayoría. Yo cuando voy a mesa de entidades o a reunión de presidentas y presidentes, pues a lo mejor soy minoría. El liderazgo de ellos, el liderazgo masculino, está muchísimo más trabajado. Ellos no se van a esconder detrás de una mesa, ellos te hablan más directamente porque están entrenados, están educados. Están educados. De un formato masculino, evidentemente. Y nosotras estamos educadas de una manera muchísimo más sumisa. Todas sabemos que los liderazgos femeninos son mucho más participativos, son mucho más de delegar, de cooperar, de redistribuir, un poco más de cooperación, ¿no? Porque nos ha tocado... Que no hablamos de imagen. Sí, bueno. Que quede claro. Estamos hablando de roles en cuanto a formas de gobernar y a formas de hacer política, ¿no? De cómo hacemos esa política. Y la política que se hace, las mujeres que están en ese liderazgo general, sin generalizar, como decía la compañera Soraya, son formas de gobernar con roles muy masculinizados. Un poco lo que decía ella, ¿no? La cooperación, la sensibilidad, como que se pierde por el camino, ¿no? Y por qué se pierde por el camino. Pues para eso apelamos también a los partidos políticos a que se asesoren, por supuesto, con las organizaciones feministas, ¿no? Que también para eso estamos. Que no todas nacemos sabiendo, evidentemente, que una puede tener la mejor intención del mundo, pero no sabe o no le han enseñado a hacerlo de otra manera. Y por eso yo creo que es, y creemos que es importantísimo, la comunicación siempre entre partidos políticos y las organizaciones. Todo el rato estamos cuestionando nuestro papel. Y todo el rato estamos cuestionándonos si de verdad somos capaces de desarrollar ese papel y esas responsabilidades, ¿no? Todo el rato te lo estás cuestionando. Por eso, en este sentido, organizaciones como esta te dotan de unas herramientas internas y externas también para que ese cuestionamiento constante que tenemos las mujeres que participamos en la vida pública, pues se mermen un poquito. Muchas gracias Soraya Vega, presidenta en ese momento de la Federación de Mujeres Jóvenes y decidieron transcurrida la asamblea que María Jesús Girona fuera la nueva presidenta, la sabia nueva, que viene de alguna manera a tomar ese relevo necesario. Gracias por recibirnos allí, por compartir esa entrevista, esa conversación que compartimos tan interesante y por llenarnos también de vuestra energía juvenil, joven y carismática también para seguir trabajando por todo eso que habéis dicho, ¿no? Por que los aspectos políticos, los que ejercen la política no se olviden de los jóvenes, de las asociaciones, que cuenten con ellos. De todas maneras, de esto me gustaría hablar con Estefanía Martín Palot, que es la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Estefanía. Muchas gracias por recibirme. Por supuesto, encantadísimos y agradecidos de que estés aquí con nosotros y también de que como Soraya y como María Jesús entregues tu trabajo y tu energía a proyectos como son esto de conseguir que las mujeres tengamos más derechos y no solo estén en un papel, no solo estén representadas en un papel, sino que sea algo de nuestro día a día y que ya sabemos que los derechos, si no los ejercemos, si no los ponemos en práctica, si no los exigimos, es como si no existieran. Sí, además hay una frase, ¿no? Que por ahí siempre decimos de Clara Campomor, ¿no? El hecho que la libertad solamente se aprende ejerciéndola y nosotros decimos, yo siempre digo en todos los sitios donde voy, que en este caso la igualdad solamente se puede aprender ejerciéndola. Es imposible aprenderla de otra forma, así que por lo tanto ahí tenemos que estar todas y todos para intentar conseguirlo poquito a poco, como bien decimos siempre. Han sido muy interesantes algunas de las reflexiones a las que llegaban las compañeras. De alguna manera, cuando pensamos en el Instituto Andaluz de la Mujer, ¿tenemos que hacer distinciones de los objetivos o de los mensajes que se dirigen a mujeres de una edad más madura de mujeres jóvenes? Ellas planteaban si había objetivo diferente o de alguna manera, a pesar de tener realidades y necesidades distintas, podemos compaginar nuestra energía y nuestra lucha. Yo la verdad que casi todo lo que han dicho ellas estaba con la cabeza yo así, ¿no? Porque casi todo lo firmaba, ¿no? Y es porque la verdad que todo lo que estaban diciendo es lo que nosotras vivimos en nuestro día a día, ¿no? Estamos hablando que el feminismo tenga la edad que tenga, la feminista o el feminista, ¿no? El hombre feminista, el mensaje es el mismo, la ideología es la misma, lo que queremos conseguir es lo mismo. Si es verdad que como en cualquier otra materia que se quiera trabajar con la gente, lógicamente los instrumentos tienen que ser diferentes para poder llegar al público que queremos llegar o la metodología es diferente. No es lo mismo si nos vamos a enfrentar con un aula con la que queremos trabajar, que sepan lo que es feminismo y que poco a poco vayan interiorizando lo que significa y lo que es el feminismo en el día a día. Así lo vamos a hablar con las mujeres mayores, ¿no? Que ya han vivido una edad y un tiempo en una sociedad muy machista y muy patriarcal, ¿no? Lógicamente no es lo mismo si nos encontramos a los chavales como mi sobrino, ¿no? Que hoy ha hecho por primera vez su cama con cinco añitos, pues no es lo mismo, ¿no? Ese niño que lo podemos más o menos educar en unos valores y lo que es el feminismo, que es la igualdad, a, ¿no? Si yo intento a mi padre con una edad, ¿no? Pues llegar, ¿no? Lógicamente lo que ellas han dicho es verdad. Ellas utilizan unos instrumentos y unos mensajes, podemos decir, a lo mejor con un lenguaje un poco más cercano a la población que se dirigen y a lo mejor a nivel institucional y a lo mejor la plataforma de violencia cero o diferentes foros feministas y diferentes colores de arena, diferentes asociaciones y federaciones que tenemos en Málaga, pues el mensaje que utilizan es un poco diferente, pero el objetivo, el mensaje, la ideología es exactamente lo mismo, ¿no? Y como tú decías, la savia que viene es estupenda, ¿no? Y la sociedad, hombres y mujeres, al fin y al cabo, ¿son permeables a esos mensajes, a ese trabajo de organizaciones, instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer u otras asociaciones existentes, u otras plataformas que trabajan, al fin y al cabo, por objetivos similares, ¿son permeables? ¿O va la gente, la vida cotidiana de cada uno por un lado y luego estas actividades, estos días de la mujer, el día de tal, de cual, va por otro lado? Yo siempre explico una cosa muy sencilla y es que cuando hacemos un balance, como tú venías diciendo, de cosas que hemos conseguido, ¿no? Que tú has hecho en tus anteriores programas con gente tan maravillosa como Flor de Torre, hemos avanzado muchísimo, no cabe duda. Hemos conseguido grandes cosas, gracias a grandes feministas y grandes personas que han estado luchando para que hoy tú y yo, como siempre digo, estemos aquí sentadas, sin ellas no lo hubiésemos conseguido, pero lógicamente no nos podemos engañar. Es decir, nosotras vivimos en una igualdad un poco ficticia, yo siempre digo que es como una falsa igualdad porque son con unas gafas, ¿no? Es decir, como bien decía el vídeo primero que habíais puesto, muchas de nosotras somos las primeras universitarias en nuestra familia y estamos en el año 2013, ni más ni menos. Es decir, solamente son unos escasos 100 años, 102 años creo recordar, en los cuales las mujeres tienen permiso, que todo hay que decirlo, la palabra, ¿no?, que la autorizó un caballero, la autorizaba a poder ir a la universidad a las mujeres en muy poco tiempo. Es decir, desgraciadamente el patriarcado, y llegamos viviendo siglos y siglos, ¿no?, de patriarcado y de machismo. Por lo tanto, es verdad que todo lo que vamos trabajando va calando, pero lo que tenemos enfrente no es nada fácil. Es decir, tenemos que volver a construir una sociedad, la cual no podemos pensar que simplemente pase una generación, la cual ya ha nacido y ha vivido, más o menos, ¿no?, en conquistas ya logradas, vamos a tener como totalmente instaurado lo que es el feminismo. Y una cosa importante es que, lógicamente, el machismo se está transformando a una velocidad de vértigo porque, lógicamente, no quiere perder su poder en esta sociedad, ¿no? Y es lo que hablamos, y venimos hablando ahora mismo del neomachismo, ¿no?, que esa transformación de esos falsos defensores de la igualdad, que vienen a decir cosas como que todavía, que ya no son necesarias esas políticas positivas para la mujer, ¿no?, o que no son necesarias las cuotas, ¿no? Pero en ese sentido parece que, de alguna medida, son logros muy importantes, pero también frágiles. Muy frágiles, sí. Y, de hecho, en la siguiente entrevista lo conversaba con la invitada más extensamente, no he podido reflejar todo ello en el vídeo, pero, de alguna manera, depende mucho del cariz político de los gobernantes, es decir, de las medidas que tomen y de los cambios que realicen. También estamos viendo, existen propuestas legislativas o cambios legislativos, pero que si luego no se acompañan de un aporte económico que permita el desarrollo de esas políticas, tampoco sirve. O si cambio esas cuestiones legislativas, pues se pierde todo lo conquistado. Sí, porque hay una cosa que no ha faltado, ¿no? Y ayer, en una charla que estaba yo con Mar Moreno, ella lo explicaba muy bien, ¿no?, la consejera. Le explicaba muy bien que no había faltado un poco de educación pedagógica en el sentido de la democracia a la gente más joven para explicar lo que significa la democracia, lo que significa la política y lo que significa los logros conseguidos. Los logros conseguidos no significa que tú lo tengas para toda la vida. Desgraciadamente, como tú estabas diciendo, son unos logros y unos derechos muy débiles y muy frágiles. ¿Eso lo saben los jóvenes? Eso falta, porque todos los jóvenes ya les dicen, no, pero si yo ya te puedo estudiar, yo ya tengo derecho a la sanidad, yo ya tengo... Y estamos viendo, desgraciadamente, en este pequeño año corto, que todo eso que pensábamos que ya era algo de nuestra, como si dijéramos, de nuestra piel, es decir, que la sanidad era pública, universal, gratuita para todo el mundo, que pasara lo que pasara la teníamos ahí, la justicia universal, gratuita para todo el mundo, garantizando que daba igual que fuera rico, pobre, de un sitio, de otro, todo el mundo íbamos a tener una justicia para todo el mundo exactamente igual. Podemos seguir la educación... Las casas universitarias, por ejemplo, afectan... Claro, las casas, la igualdad de oportunidades, es decir, por lo tanto, que tuviéramos derecho, aunque no tuviéramos dinero, a acceder a la misma educación y formación que tienen otras personas, pero es que podemos seguir más. Y ya decimos ya que no depende muchas veces tanto del dinero, ¿no? Porque aquí estamos demostrando que con poquito intentamos mantener todo eso, ¿no? También incluso lo más ideológico, es decir, que pensábamos que, por ejemplo, lo que ya mismo tocarás en un programa, que a nosotras las feministas es un tema que es que tenemos que tocarlo, el tema del aborto, ¿no? De nuestra libertad a decidir qué es lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, que no venga nadie, ¿no? Y que no tengamos que tener ese miedo. Entonces, claro, eso son cosas que derechos, que por fin estaban catalogados como derechos y no pedí permiso o ir a la beneficencia, que nos dieran una limosna para tener sanidad o educación o lo que fuera, y que ahora de repente están totalmente cuestionados. Y la mujer en todo esto, y me encanta que aquí lo toquéis diariamente o semanalmente, es que todo esto a la mujer le pasa un doble, triple coste en su vida. Porque de todas las cosas que hemos estado hablando, la mujer se resiente mucho más. Si hablamos de dependencia, la mujer se condena a la casa. Si hablamos de educación, la mujer se condena, la mujer desde pequeña, al ser esta sociedad patriarcal, al condenarnos a ese rol tradicional en el cual somos constantemente cuidadoras, pues como que todo cae en nuestras espaldas. En la entrevista también comentaban al final algo que me parece muy importante, en el sentido de que los políticos en muchas ocasiones viven en otro mundo. Y de hecho, cuando estuve recientemente en las puertas del Congreso, lo veía, ¿no? Los ves pasar con sus coches lujosos, con su estilo de vida, pero tan alejados de las problemáticas sociales que más nos preocupan a la mayoría de nosotros. Y cómo a veces se pierde esa conexión de los que ejercen la política, de los que legislan con las asociaciones, con las necesidades de los ciudadanos. Comentaban la importancia de que cuenten con ellos, de que cuenten con los jóvenes, qué necesitamos, cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son también nuestras visiones al respecto de cómo queremos vivir un futuro. Es que sí es verdad, muchas veces, y eso es una crítica que hay que hacer, en este caso puede ser autocrítica, no a mí, yo tengo 35 años como aquel que dice, acabo de llegar a esto, ¿no? Pero sí es verdad que hemos visto como, desgraciadamente, mucha gente que se ha dedicado a la política se ha separado de la gente. Yo no puedo entender eso. Yo soy trabajadora social, vengo del mundo social, vengo de los movimientos asociativos, vengo de lo que es la participación en la calle, y eso para mí es la base de todo. Es decir, la política está para trabajar por y para las personas. Es decir, no puedes hacer política si no es de la mano de la gente, porque si no, no estamos hablando de una democracia. ¿Y los jóvenes participan? ¿Los jóvenes se unen, salen a la calle, hablan, o está la juventud dormida? ¿Le preocupa lo que está pasando? Vamos a ver, yo creo que a la gente le preocupa muchísimo, sea joven o sea mayor, y en este caso los jóvenes que son los que hay, las chicas jóvenes, que son las que están sufriendo, desgraciadamente, en sus carnes, el peso de la crisis, con una brutalidad tremenda, porque estamos hablando que imagínate, yo recién salida de la facultad, con tus sueños de construir una vida profesional, personal y todo lo que quieras soñar, ya de luego te quedarás donde tengas que quedar, pero quieres soñar y quieres hacerlo realidad. Y de repente te dicen, no, no es posible. O sea, y te ponen lo que es el muro, eso es lo peor que te puede suceder. Yo tengo a mi hermano parejador y no está trabajando, está el pobre ahí como puede, o mi hermana que también somos tres y dos y en paro, y dices tú, es que la situación es muy dura, es muy dura. Entonces ellos ahora mismo, lamentablemente, su mayor preocupación, como decían ellas, es el tema del trabajo. Pero sí son personas que están siendo reivindicativas, lo estamos viendo en la calle. Están recuperando lo que es la fuerza, durante un tiempo habían estado como, podríamos decir, las anteriores generaciones habían estado un poco más dormidas, porque como lo veían todo muy bien, todos los derechos, todo intocado... Cuando las cosas van bien nadie... Claro, porque eran todos, vamos a más, vamos a más. Más derechos, más cosas, cada día tenemos más sanidad, más educación, todo era más. Entonces decían, bueno, pues como todo va bien, pues yo no. Y ahora se están dando cuenta que es que sin ellos es imposible que esto vaya bien, porque todo es tocable. Entonces necesitamos una sociedad fuerte, necesitamos gente muy importante. Parece que en los últimos tiempos, a través de los movimientos del 15M o algo así, es como si todos hubiéramos sido conscientes de que había juventud, de que no estaban dormidos y que querían hacer algo. Pero aún así, esa clase política sigue impermeable a esas demandas. El otro día había una nueva manifestación frente al Congreso y las conclusiones eran, han sido cuatro gatos los que han estado ahí. Como si a los ciudadanos nos diera igual lo que pasa, y no es así, porque simplemente basta hablar con las personas más cercanas para mostrarnos la preocupación que cada uno de nosotros tenemos con respecto a nuestro presente o a nuestro futuro. Como bien decías, ese fiasco, esa decepción o frustración de que te dijeron, estudia, vas a tener trabajo, vas a poder hacerte una vida, y ahora nos encontramos como que, ¿qué vida me voy a hacer si no hay ninguna salida? Claro, sí es verdad que a lo mejor yo cuando voy a cada sitio, a lo mejor sea un instituto, sea el otro día con las nuevas vocales de los consejos escolares, estoy todo el día un poco metiendo, intentando motivarlas para que sean activas, sean críticas. Yo se lo decía a ella, yo no quiero una población, una ciudadanía dormida. Eso le interesará a otro tipo de políticos o de política. A mí no, a mí me interesa a gente que sea capaz de estar conmigo trabajando, como ella decía, en el liderazgo femenino es muy diferente. Es decir, nosotras no desaprovechamos ningún potencial de la gente que tenemos a nuestro alrededor, sea quien sea, lo aprovechamos todo. Es nuestra forma de entender el equipo y de entender el poder y el liderazgo. Y en este caso, yo se lo pido a la gente, a las chicas, sobre todo, que es con las que más me reúno, y a los chicos, que sean críticos, que sean activos y que si tienen que salir a la calle, salgan. Porque sí es verdad que a mí también me encantaría que cuando, si tienen que salir más gente, que saliera más gente, para que fueran más o nada todas nuestras reivindicaciones. Pero sí es verdad que hay gente y hay políticos y políticas y hay sitios donde se es más permeable y donde no. Aquí en Andalucía nos hemos dado cuenta cómo ha sido mucho más permeable el gobierno andaluz que el gobierno a nivel nacional. Poniendo en marcha la ley, el decreto de la vivienda por el cual el tema de los desahucios empieza a trabajar y va en una buena línea porque se ponen por encima las personas, antes que las políticas, que es lo más importante, las personas por encima de todo y su bienestar. Entonces, en ese sentido, el presidente Griñán sí es muy claro y a lo mejor alguien lo tacha de radical, pero es que no, las políticas tienen que estar hechas para personas, no para los bancos. Normalmente solemos poner en tela de juicio las cuestiones que corresponden a lo exterior. También Soraya en el vídeo comentaba, estamos las mujeres todo el tiempo cuestionándonos quiénes somos, si estamos haciendo bien, si cumpliré las expectativas de las personas que me rodean. Y es un examen continuo el que nos sometemos. ¿Nos ayuda eso? ¿Tenemos que estar seguras ya de qué tierra pisamos? ¿Tenemos que pensar nuestra vida constantemente si satisface a las otras personas cuando tienen una ideología tan diferente, por ejemplo, la familia, tiene una ideología muy diferente a estas propuestas de futuro que la mujer está trayendo? Desde otro punto de vista, no nos van a aplaudir nuestros cambios, digamos, tendrán repercusiones posteriores, pero al principio siempre van a ser mal acogidos. ¿Cómo podemos afianzar la fuerza de la mujer y, de alguna manera, en lugar de criticarnos, apoyarnos, a pesar de nuestras diferencias también como mujeres? Hay una cosa muy básica y no nos podemos fustigar, que es lo que venimos haciendo históricamente toda la vida. Y tú lo sabes que para eso eres también experta en la materia, ¿no? La educación que nos dan desde que somos pequeñas y cómo nos crían. La crianza de una niña es muy diferente a la crianza de un niño, ¿no? Simplemente cuando le dicen al niño, venga, tú puedes, campeón, ¿no? Y todo es, ¿no? Y a las niñas siempre ten cuidado, ¿no? Desde pequeños ya nos van marcando, como yo decía, en los roles tradicionales machistas, ¿no? A ella de una forma y a él de otra. Entonces, eso por un lado tenemos que cambiarlo. Tenemos que ser conscientes de que el niño es de pequeño hay que poner un nacimiento y las niñas de pequeñas también hay que poner un nacimiento para que el día de mañana se sientan seguras, ¿no? Luego, cuando llegamos a la juventud, como están ellas, ya con una determinada, como ya decía, las chicas de 13, 14 años, ¿no? Hay que crearles esos espacios, que ahora mismo una sociedad machista continuamente está criticando. Si una mujer tiene carácter, si una mujer es luchadora, si una mujer es trabajadora, siempre está el qué querrá, qué va a conseguir. Es que es muy... Palabras despectivas. Hay aspectos... Y lo mismo, si es un hombre, es positivo. Cuánta valía tiene, llegará lejos, y a lo mejor es la misma versión, solamente que una chica y otra chica. En el vídeo introductorio comentaba, ¿no? Porque leía un texto de una persona, de una mujer por internet, y decía, es como si criticaran el feminismo como si ya está fuera de onda. Que se suele utilizar, ¿no? Sí. Criticar cualquier rebeldía de la mujer como radical feminismo reivindicativo, como si fuera caprichoso. Es una forma del machismo, que como bien decimos ahora, se ha reconvertido, porque lógicamente, si no, no podría sobrevivir, ¿no? Si los machistas fueran... Si no se pusieran esa piel de cordero para seguir entre nosotras, lógicamente, lo apartaríamos de una forma, pienso yo que brutal, ¿no? Todas y todos lo apartaríamos. Entonces, esos machistas, que siguen siendo desgraciadamente muchísimos en nuestra sociedad, se han puesto esa piel de cordero, en la cual ya son diferentes, ¿no? Y con esa piel de cordero vienen con una falsa bandera de igualdad. Como yo soy el verdadero defensor de la igualdad, y el feminismo que son unas radicales, es que no sé qué. Entonces, automáticamente están demonizando y continuamente, porque si tú preguntas a la gente, yo cuando voy al instituto lo primero que me pregunto es, ¿sabes lo que es el feminismo? ¿Con quién me reúnas, no? Y es porque esa gotita que van ellos lanzando en contra del feminismo y las feministas, con cualquier cosa que pase, una manifestación, automáticamente pasa como cualquier otro movimiento. Ya está pasando también con el movimiento de las hipotecas. Lo están radicalizando para que la gente los mire con mala cara. Y estamos hablando que están luchando por un principio tan básico como que una persona tenga techo y que no ganen el dinero los bancos a costa de las personas. Entonces, en este caso es lo mismo. Radicalizan una postura de unas luchadoras y unos luchadores que reivindican simplemente no mayor privilegio, sino simplemente que no me trates inferior, que no domines mi vida y que yo por lo menos tenga los mismos derechos. No quiero más. Una mujer de una amplia trayectoria también en el trabajo sobre el campo femenino de la mujer es la diputada Ángeles Álvarez que días pasados me recibió en el Congreso de los Diputados y con la que compartí unas palabras muy provechosas. Todas no las puedo reflejar en este vídeo que vamos a ver ahora, pero lo cierto es que nos van a ayudar a pensar algunos aspectos que son muy relevantes y que a veces no se escuchan en esa primera línea política, pero que luego las personas que día a día están trabajando con las asociaciones, con los aspectos normativos que hay que cambiar, sí trabajan. Vamos a ver a Ángeles Álvarez. Hasta ahora, las políticas públicas habían venido enfocadas sobre todo a identificar cuáles eran las discriminaciones directas que tenían las mujeres y, por supuesto, hacer las modificaciones legislativas que impidiesen que hubiese ese tipo de discriminación. Hay una segunda oleada de normas y de leyes que tienen o surgen a partir del año 2004, entre las que están la ley de violencia, la ley de igualdad, la ley de dependencia, que podría encajar en cierta medida en este paquete, que se han enfocado a hacer algo que comanda la Constitución española y que tiene que ver con uno de los puntos fundamentales, que es que no solamente tenemos la responsabilidad y la obligación de impedir que haya discriminación directa, sino que tenemos que identificar cuáles son las mecánicas sociales que hacen que eso sea posible y, a partir de ahí, tratar de contrarrestarlas. En este momento, en términos normativos, hay pocos cambios. Lo que ha habido es un frenazo, fundamentalmente, del impulso de esas políticas y hay amenazas de hacer contrarreformas legislativas como la que se ha anunciado recientemente en materia de derechos sexuales y reproductivos. Luego, ha habido otras modificaciones que afectan a la igualdad, aunque no tiene que ver con normas específicas relacionadas con la igualdad, como la ley de educación. La eliminación, por ejemplo, de la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha sido, creo yo, el primero de los ataques que el Partido Popular hizo a normas y leyes que favorecían la igualdad. Con relación a Educación para la Ciudadanía, una de las cosas que ha ocurrido es que el gobierno elimina una asignatura que se presenta como un pilar básico porque normativiza los contenidos de igualdad en el sistema educativo español. haber eliminado esto de forma manifiesta un ataque a una línea estratégica de las políticas de igualdad que es fundamental y que está en el marco de la prevención del sexismo y en el marco de la prevención de la violencia de género y en el marco de la prevención de las desigualdades. Las mujeres en materia de igualdad estamos enfrentando una situación en la que vamos puesta arriba y por tanto las políticas públicas lo que han hecho ha sido impulsar, empujar si se puede llamar así empujar al conjunto de las mujeres que enfrentan esa dificultad de subir cuesta arriba apoyarlas para que tengan para la gente que andamos en bicicleta eso que se llama pedalada asistida. Bueno, pues esa pedalada asistida que dan las políticas de igualdad se ha frenado. Si vamos a materias de empleo por ejemplo todo lo que tiene que ver con recortes en el ámbito de funcionarios pues afecta de manera más importante a las mujeres que a los varones porque ellas las mujeres son las que por ejemplo dentro de la administración pública tienen todo lo que tiene que ver con contratos de menor rango por ejemplo por tanto los recortes las afectan más a ellas las españolas de 30 años no tienen ya los registros que tenían sus abuelas el concepto o armazón relacional de las familias españolas de las mujeres de 30 años no tiene nada que ver con lo que pasaban los años 50 y las mujeres de 30 años españolas no quieren abandonar el mundo laboral porque el mundo laboral les da o sea estar en el mundo del empleo tener un empleo les da un salario y el salario les permite la independencia económica pero también les permite llegar a la vejez sin ser pobres esto es muy importante por tanto está muy bien que hablemos de empleo pero no hablemos solamente de empleo porque muchas veces estamos engañando a las mujeres cuando sólo hablamos de empleo y lo que le ponemos a las mujeres encima de la mesa son empleos precarios empleos a tiempo parcial el tiempo parcial como solución para la empleabilidad de las mujeres es una trampa pensemos qué empleo tengo qué salario tengo y a través de ese salario qué cotización hago para mi futuro este último aspecto que comentaba Ángeles Álvarez que hay que agradecerles que nos recibiera tan amablemente en el congreso ese aspecto yo creo que normalmente nadie nos suele hablar de nuestro futuro en psicoanálisis es algo con lo que trabajamos constantemente el futuro se construye ahora según las decisiones que yo tome voy a tener un destino u otro pero en muchos casos la mujer es engañada o se deja engañar cuando se conforma como bien decía Ángeles con trabajos parciales con ajustar sus horarios laborales pues tal vez a veces para hacerse cargo de la familia de los hijos porque no tiene una noción de la importancia que supone el tener un empleo un trabajo una profesión para ellas pero bien nos indicaba que el futuro lo estamos sembrando hoy en día y que en muchas ocasiones la mujer se ve discriminada o se ve relegada a un empobrecimiento por el mismo hecho de no haber invertido previamente en una cotización que te permita luego pues disponer de unas posibilidades económicas que al fin y al cabo somos conscientes de que eso es lo que te va a permitir sobrevivir y elegir las cosas entonces es un aspecto muy interesante porque también a los jóvenes ¿qué les ayuda a pensar su futuro? los medios de comunicación nos venden el hecho de la fama el camino fácil pero que no se habla de la estrella claro a mí me pasa lo mismo con este vídeo vaya porque es que es uno de los temas que yo cuando voy a hablar con la gente más joven siempre le hago hincapié parece que Ángela y yo vamos en la misma en la misma línea y además muchas veces ellos me dicen pero ¿qué tiene que ver? cuando voy hablando del empleo cuando y doy el dato que ahora mismo las prestaciones no contributivas es decir de las personas que en su día no contribuyeron a la seguridad social no trabajaron legalmente decíamos contratadas no en la casa que ya trabajaban el 75% de esas pensiones no contributivas son de mujeres es decir la mujer cuando llega a una edad mayor mayor de 65 años su pobreza es superior a la de los hombres entonces por lo tanto yo me decían siempre cuando voy a las charlas me dicen pero ¿por qué me dices esto? yo ahora mismo tengo pues 15 no sé cuándo y entonces cuando le vengo a introducir el tema de la precariedad laboral en la que nosotras estamos yo siempre le doy los datos para que ellos se le queden y la importancia es seguir luchando para que se den cuenta que no vivimos una igualdad real nuestras mujeres en la Universidad de Málaga son el 65% de la población tienen los mejores expedientes académicos dados los datos por la Universidad de Málaga son los mejores se refleja eso en el mercado laboral entonces tenemos los mejores expedientes académicos de cuando salen de la Universidad más del 75% de los mejores expedientes son de mujeres y luego nos encontramos que además con la crisis ya ha bajado los puestos de alta dirección solamente el 16% el último dato que nos dieron a nivel de España el 16% de los puestos de alta dirección son ocupados por las mujeres antes de la crisis solamente el 25% no llegaba al 25% por lo tanto ¿ahí qué pasa? ¿en qué sociedad vivimos en la cual deja atrás un potencial humano una capacidad de trabajar de liderazgo y de hacer una nueva sociedad tan buena y tan excelente y entonces luego les digo mirad ahí la diferencia que tenéis pero la siguiente diferencia ¿cuál es? es que los contratos parciales como bien decía Ángeles en los contratos parciales a tiempo parcial por lo tanto cotizas la mitad del tiempo o mucho menos tiempo el 75% de los contratos parciales son de mujeres y eso significa no que a lo mejor tú no estés echando porque con la reforma laboral puedes echar infinitas horas extras y por esas horas tú no estás cotizando a la seguridad social te pueden contratar dos horas y luego echar horas extras y tú estás cotizando por las dos horas que tienes contratadas pero de alguna manera a veces esa realidad en la que vivimos y como bien dices hay muchos desajustes con respecto de la formación que ya hemos conseguido muchas mujeres y que luego no se traducen en un reconocimiento y un desempeño equilibrado de alguna manera puedes encantar también y alejar a los jóvenes de ilusionarse de implicarse porque también no solo hace falta la ilusión como esa primera llama que genera en ti el deseo sino luego implicarte en ese destino en creer que tu trabajo tu esfuerzo va a tener logros pero es lo que decía en el vídeo esa pregunta tan maravillosa cuando se veía una chica que se veía que era de ciencia o no parece que era de ciencia que quieren las mujeres para ellas queremos volver a lo que teníamos antes queremos seguir avanzando que quieren los jóvenes que quieren las mujeres jóvenes en este caso las mujeres jóvenes queremos lo mismo que los hombres jóvenes exactamente lo mismo progreso estar bien y que nadie nos diga que no podemos hacer algo entonces en este caso nosotras no nos rendimos cuando siempre digo que nos dan una oportunidad y nosotras la cogemos nos dicen venga a la universidad cogemos la rienda a estudiar los mejores clientes lo mejor y no queremos que nadie nos pare ahí y nos diga que no me encantaría que la selección de personal fuera currículum a ciegas y entonces ya veríamos como las mujeres todas las que valen llegan no como se dice por ahí que todas las que valen ahora mismo llegan no todas las que valen llegan es fantástico a lo largo de estas semanas las personas a las que uno va conociendo hace muy poquito teníamos aquí a una piloto de automóvil muy jovencita a Alba Cano y nos mostraba que ella se siente de hecho competía con hombres en las mismas carreras y que se sentía completamente un piloto más no una chica al volante y estamos viendo esa energía esa ilusión y también que van increchendo cuando te dejan ese espacio cuando tus padres apuestan por ti como era el caso de Alba pero en muchas circunstancias que es la propia familia la que te desalienta la que no entiende y lo veíamos también cuando hablamos de profesiones típicamente masculinas cuando te desalientes y dices ¿tú qué haces haciendo tal cuestión? claro lo ideal que sería que todas las chicas de las próximas generaciones vinieran con ese chip eso sería nuestro gran logro cuando consiguiéramos que todas las próximas generaciones no se cuestionaran en un momento dado si son hombres o mujeres sino que simplemente se sintieran personas y llegaran a lo que tuvieran que llegar eso vaya esperemos que lo consigamos y serán un gran logro y que por la otra parte pues los hombres no se cuestionen si es una chica o es un chico si lleva tacones o lleva corbatas esperemos que lo consigamos bueno pues con ese objetivo nos vamos unos minutitos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en cuantas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora estamos de vuelta de la publicidad en muchas ocasiones se ha querido hacer desaparecer el trabajo y las ideas de muchas mujeres aquí en la mujer del siglo XXI es todo lo contrario queremos sacar a la luz y que sea este un lugar de debate y de palabra y de conversaciones productivas para que las mujeres tengan también su voz y podamos ir generando una sociedad entre hombres y mujeres donde todos nos encontremos más realizados sabemos que la sexualidad forma una parte muy importante de nuestra felicidad de nuestra vida de la interacción con los demás por eso tenemos la sección sexualidad femenina vamos a ver el capítulo de hoy amor hoy quiero vivir una aventura vivir lo no vivido amar lo inexistente y ya sé que son las 3 de la mañana pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí así que por favor escúchame no es que a mí me guste exactamente dormir de noche pero estaba dormido soñando tonos de lo que es sobre el negro primero quise decirle déjame ir joder o bien te parece poca aventura vivir a mi lado pero dulcemente haciendo gala del uso calculado en mi serena voz cuando pronuncio las vocales diosa portadora del dolor soy esa oreja invencible te escucho di al viento lo que es del viento y nadie escuchará entonces puedo hablar decir lo que me pasa por la mente sin convenciones sin moral sin castigos bueno límites hay siempre a fin de mes me tienes que pagar oh dios ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? nada que tuviste un orgasmo magistral antes de desmayarte te retorcías y saltabas ¿pero qué estás diciendo que yo me retorcía? no que tuviste un orgasmo y el hermoso ver como se descomponía tu bello rostro por el goce ¿mi bello qué? ¿pero qué estás diciendo? tu bello rostro amor mío tu bello rostro esa belleza donde renace cada vez el goce te amo cuando mi belleza reina en ti te amo y no era para menos esas palabras que le había dicho antes eran de la poesía hoy haré de ti amado mujer y destino alondra que deja de volar cuando llega al mar gacela que escapa sin escapar y se la come el viento leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará te haré mi amado te haré ¿para qué tanto? amas a otra mujer eso es lo que pasa y yo ya al borde de la desesperación le di lo que realmente me pedía sí amo a otra mujer me gustaría conocerla y ella nunca dejaría de sorprenderme qué aventura que tuvimos anoche querida qué aventura cuánto desconocemos aún la sexualidad femenina y cuánto tenemos que aprender también a través de estos vídeos y también de la poesía de Miquel Oscar amenaza como este poema de la mujer y yo uno de los libros más interesantes al respecto de la sexualidad femenina cambiamos ahora de invitados no de temática seguimos hablando de jóvenes y feminismo de los jóvenes con respecto del tema de la mujer y de los cambios que estamos viviendo y que tenemos aún por vivir tenemos en el plató a Mercedes Sánchez Rico es profesora de lengua y literatura y también profesora de la asignatura igualdad de género a través de la imagen del Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón y Cajal de Fuengirola bienvenida Mercedes muchísimas gracias muchas gracias bien hallada y Mercedes no ha venido sola ha venido también con dos de sus alumnos José Antonio García y Carmen Casa de segundo de bachillerato bienvenidos gracias que de alguna manera bueno el pato es pequeñito y no habría tiempo para poder generar un debate como tal vez nos hubiera gustado entre muchos muchos jóvenes pero sois de alguna forma representantes y queremos que así sea de la voz de las experiencias de las ilusiones de los jóvenes al respecto de estos temas y de alguna manera Mercedes con su trabajo su propuesta sus ideas a través de esa asignatura permite que también vosotros seáis protagonistas y tengáis ese espacio de reflexión que en muchas ocasiones uno no se da cuenta de cómo vive y de qué cosas haces es cierto es cierto además ellos a través de la asignatura se convierten como tú muy bien has dicho en los auténticos protagonistas de los que yo también aprendo muchísimo es decir una asignatura en la que a través de la imagen trabajamos los conceptos de igualdad sobre todo para educar en igualdad en esa educación ellos crean una concienciación tremenda a través de sus trabajos y haciendo absolutamente desde lo que son nuestros concursos de corto hasta lo que son nuestros carteles publicitarios las campañas publicitarias que realizamos contra la violencia de género o para el día internacional de la mujer lo que es un reparto igualitario de las tareas domésticas ellos con su trabajo van creando una concienciación extraordinaria no solamente entre sus compañeros de instituto que muchas veces dicen que qué suerte tienen por estar también en el proyecto puesto que es verdad que su trabajo está teniendo una difusión tan buena que todo el mundo quiere contar con ellos sino que a su vez el ejemplo que están dando con ese educar y concienciar en igualdad a aquellos sitios en los que están llevando lo que son sus trabajos yo me siento muy orgullosa desde luego de ellos pero Mercedes es una asignatura muy novedosa porque por ejemplo cuando estuve con Soraya y con Maje allí en la Federación de Mujeres Jóvenes les comentaba y decían que era algo inédito que no conocían una asignatura que trabajara estos aspectos hombre nos sentimos también muy contentos porque es una asignatura según me comentan única por lo visto en Andalucía y como se dijo muy bien el Día Internacional de Mujeres el 8 de marzo en la diputación en un premio que nos entregaron pues ahora mismo pioneros dentro de la provincia de Málaga es decir es una asignatura que yo propuse al centro hace aproximadamente 5 años llevamos 5 cursos impartiéndola no existe como tal es un proyecto integrado pero que tiene la misma cuantificación que cualquier otra asignatura del currículum de bachillerato es decir que vale exactamente igual para computar en selectividad que matemáticas lengua geografía que no es una asignatura maría como se suele decir no 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 entonces eso sí que es también un auténtico orgullo que la igualdad esté también ahí como un proyecto integrado y que cuente como una asignatura en igualdad de condiciones nunca mejor dicho y con la misma importancia a nivel de contenido que pueden tener otras asignaturas que si son más conocidas por todos pero es algo que surge en el propio centro es un proyecto que yo presento al centro y que se aprueba porque también así la LOE lo permite ante cualquier proyecto que un profesor quiera quiera entregar y hacer que se convierta en una realidad como este ha sido el caso claro a través de la imagen es interesante eso porque las nuevas generaciones incluso yo me incluyo aunque ya me voy distanciando pero es cierto que los medios de comunicación la televisión el cine son fundamentales pues un poco al fin y al cabo en nuestra conformación del mundo hemos pasado muchísimas horas delante del televisor y ese mismo hecho de que os permita no solo analizar esas imágenes que ahora nos explicarás en qué consiste un poquito la asignatura también generar como he visto en vuestro canal de Youtube general campañas vídeos que ellos de alguna manera generen esos guiones y esas imágenes les permiten entender cómo se manipula o se maneja esas imágenes para transmitir una forma de pensar exactamente porque la base es una alfabetización fíjate es una alfabetización en la imagen sabemos muchas veces leer perfectamente un libro pero a veces no sabemos leer una imagen e incluso interpretarla una imagen puede ser por sí misma una gran metáfora muchas veces vemos incluso la imagen de una manzana y cuando preguntamos eso qué es se nos suele decir pues una manzana no es la imagen de una manzana que es la diferencia pero como tú muy bien has dicho a través de eso ver lo que la manipulación que podemos hacer con esas mismas imágenes y valiendo no sabes del eslogan de que una imagen vale más que mil palabras pensamos que podíamos propagar mucho mejor esas ideas de igualdad a través de la imagen con nuestros trabajos porque una imagen a veces impacta más utilizamos luego evidentemente el lenguaje verbal cuando utilizamos eslogans para crear carteles publicitarios que nos sirvan precisamente para conseguir aquellos objetivos que nos hemos propuesto a través de una campaña publicitaria uno de nuestros grandes afanes de nuestros grandes objetivos es sobre todo siempre luchar contra la violencia de género para erradicarla para su prevención es absolutamente extraordinario la labor que ellos han realizado con sus trabajos sobre todo porque es muy preocupante y tú lo sabes muy bien como a partir de hace sobre todo cuatro años la violencia de género no está solamente ya en personas casadas de una determinada edad o maduras sino que incluso las propias víctimas como mujeres muertas sabéis que ha aumentado casi en un 20% por debajo de los 25 años y en el instituto tenemos y conocemos casos y ellos también los conocen a través de compañeros suyos entonces ahí es donde está precisamente nuestra lucha En este sentido me gustaría preguntarles a ellos ¿es consciente somos conscientes los jóvenes de cómo la violencia de género la violencia con respecto a las personas que se supone que tienen que ser nuestro objeto amado o nuestra pareja o alguien que te hace un bien o que te aporta algo positivo a tu vida ¿somos conscientes de nuestros comportamientos que lesionan al otro o que denigran al otro? ¿nos damos cuenta o estáis dando cuenta a través del trabajo que estáis realizando? Hombre la verdad que nosotros estamos un poquito mal acostumbrados a tener una mala idea de lo que es el amor entonces actualmente cuando hay una pareja nosotros entendemos que tienen que estar todo el tiempo juntos eso es mentira cada uno tiene que tener su espacio cada uno tiene que tener sus amistades y uno no puede imponer su voluntad sobre el otro con este proyecto nosotros nos estamos dando cuenta que eso no es amor eso es otra cosa eso es una imposición que por ejemplo nosotros tenemos amigos que lo típico la edad y demás el tonteo que se han echado pareja y ya se han distanciado se han encerrado sigue pasando claro que sigue pasando lo que pasa es que ya como que no lo vemos que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que eso no es ni amor ni igualdad no eso es como si los jóvenes también repitieran los mismos modelos donde las parejas tienden a aislarse donde el chico tiende a meterse en la vida privada de las chicas a pesar de que sean jóvenes y que nos hayamos inculcado una aparente libertad sexual luego se ve que esos comportamientos no están todavía transformados en la ideología no sé Carmen yo creo que no pero nosotros tenemos la suerte de cursar esta asignatura entonces nosotros quieras que no nos vamos como informando más de cómo tenemos que actuar a cierta a cierta no me sale ahora en ciertas relaciones eso nosotros como que estamos mejor educados en sí a saber actuar cuando nos pasa a lo mejor algún caso de eso y por ejemplo antes Mercedes comentaba que bueno que también se dan casos no sólo digamos de oídas que te llegan de jóvenes que tienen relaciones de alguna manera desajustadas a lo que debería ser una convivencia amorosa adecuada es decir que en el mismo instituto en el mismo centro o familiares acontecen circunstancias pues bueno que sabemos que existe el maltrato psicológico que es más frecuente y existe el maltrato pues ya del tipo físico o de donde se denigra tu propia libertad como persona en qué medida esta asignatura trabajar estos conceptos de alguna manera intentar irlos incorporando permite que puedas influir incidir de alguna manera en esa realidad más próxima creéis que tenéis más herramientas ahora para daros cuenta de que está pasando esas cosas en vuestro alrededor y cómo ayudarles a cambiar yo creo que sí porque de ahí se trata ella o sea nuestra asignatura consiste en abrir los ojos y nosotros al cursar esa asignatura tenemos vista esa situación entonces ahora nosotros mismos nos podemos o incluso nuestra propia vida nos podemos dar cuenta de cómo actuar en esa situación por ejemplo comentaba José antes parejas nuevas que surgen y que van aislándose o que tienen ciertos comportamientos todos sabemos cuántas veces los chicos le dicen no te pongas esa minifalda ese escote donde vas no salga con tus amigas es muy frecuente que en parejas muy jóvenes existan esos comportamientos controladores ahora está el correo electrónico el twitter el facebook el whatsapp y cuántas veces tu pareja no entra en tu teléfono o no busca tu contraseña para enterarte con quien habla cómo cómo se puede penalizar desde esas relaciones entre los compañeros entre los amigos cómo le tiras de la oreja al otro y le dices oye tío pero qué actitud es esa cómo cómo se puede actuar hombre tú lo que tienes que decir a esa persona que está siendo controlada es que eso no es que la base de una relación es la confianza es el respeto entonces si tu pareja te quiere confía en ti te respeta no va a hacer nada no va a hacer nada te va a seguir queriendo quizás puedas ese complejo de inferioridad que se siente inferior tiene miedo a perderte y como que necesita controlarte pero eso no es eso no es amor eso no es confianza claro entonces en el momento en que empieza a controlarte tu móvil tus salidas tus amigos te empieza a decir qué ponerte qué vestir con quién juntarte eso ya no es confianza eso te está controlando te está diciendo tú tienes que hacer esto, esto, esto y como haga otra cosa yo me enfado y la hemos liado porque aquí el que importa la relación soy yo y eso no es así es una relación 50% y se tiene que compenetrar no imponerse uno sobre otro se generan debates en clase supongo que veréis o analizaréis películas o anuncios que los anuncios están llenos de mensajes sexistas a pesar de muchas campañas y trabajos como el del Instituto Andaluz de la Mujer que intentan cambiar eso pero no es fácil ¿cómo analizáis y qué situaciones se plantean en clase? sí, además que a veces estas campañas que algunas son buenísimas sinceramente no llegan porque también incluso en la franja horaria y además donde se emitan a lo mejor incluso ellos no los ven ellos ven otro tipo de televisión que además los estereotipos sexistas que además propagan a través de determinadas series de televisión de mucha audiencia o lo que es también los programas o las cosas en internet que a ellos les gusta ver influyen muy negativamente en lo que es crear un concepto claro de igualdad es más ellos conforme ha ido pasando el tiempo porque son dos años es decir empiezan en primero de bachillerato con la asignatura y la terminan en segundo ahora terminamos ya ese periplo que los voy a echar muchísimo de mano porque han hecho un trabajo buenísimo durante estos dos años y una generación extraordinaria han llegado ya cada vez más a abrirse en clase y empezar a contar cosas entonces yo me acuerdo de un día que abrimos un debate y ellos mismos comentaban cómo tenían amigos y cómo podían llegar a crear esa concienciación cuando amigos del alma del alma del alma y sobre todo amigas se habían aislado por completo ante una situación de dependencia emocional muy grande y de posesión total y absoluta de su pareja hacia ella porque sigue ocurriendo Mercedes que hay parejas que se establecen con 13, 15, 17 años y a lo mejor por ejemplo a mí me llegan a las consultas por terapia de pareja después de 15 años juntos 17, 20 años juntos sin haber conocido a otras personas sin ninguna relación amistosa totalmente aislados independientes el uno del otro y de alguna manera pues ya infelices empobrecidos socialmente y sexualmente pero esa situación Elena se vive ya en segundo de bachillerato hay gente que se ha puesto novia en primero de la ESO o en segundo están saliendo juntos desde hace 6 años y en segundo de bachillerato ya arrastran esa apatía fíjate que tienen 18 años y a lo mejor ya arrastran esa apatía incluso a veces no entiendes muy bien en esa apatía cómo es posible que sigan juntos se han acostumbrado a eso les da mucho miedo el cambiar han estado en unos parámetros que a veces son muy dañinos mira que yo soy profesora de lengua y literatura pero la literatura desde unos cánones románticos creo que también ha hecho mucho daño a lo que es tener un concepto de sí mismo y de que el amor no consiste precisamente ni en sufrir ni en depender ni en de que mi existencia no tiene nada que ver con el otro el otro día cuando conversábamos nos encontramos y justamente hablando de esto aparte de la importancia de que cada modelo de amor o de convivencia está reflejado en una escritura el hecho de las propias palabras los propios términos del lenguaje que de alguna manera discriminan lo femenino con respecto a lo masculino decía cuando un hombre es ligón o conquistador se le llama don Juan machote y cuando una mujer pues tiene éxito entre los hombres o incluso ella elige distintas parejas que en muchos casos no tiene por qué llegar a la relación sexual en sí sino a veces pues en ese encuentro con otros o tener amigos pues se denomina con palabras como puta zorra etcétera etcétera consigue tener un gran éxito entre las chicas y conquistar a muchas y salir y demás es un mito y sin embargo la chica enseguida y perdón por el calificativo es una guarra porque ahora es guarra incluso como es una igualdad fingida a la que estamos llegando es verdad que hay mucha desinhibición sexual pero eso no quiere decir que ya hemos llegado absolutamente a unos principios básicos y fundamentales de igualdad fijaros se imita aquellos patrones que se consideran que son masculinos pero que además son los que no deberíamos de imitar porque se han dado como estereotipos masculinos y que además son falsos como puede ser por ejemplo más primigenio que es la fuerza física entonces las chicas a veces por una simple mirada de que tú has mirado a mis chicos ahora quedamos a las tres en la puerta del instituto y tenemos una riña o un enfrentamiento físico físico es decir que se considera que encima la igualdad se convierten en machitos exactamente que la igualdad es por ejemplo enfrentarse físicamente a alguien es uno de los peligros de la malentendida liberación femenina liberación sexual que ha sido imitar los modelos masculinos en lugar de descubrir cuál es nuestra propia sexualidad como también tenemos objetivo a través de esa sección y a través de este programa y en ese sentido el psicoanálisis como días pasados también conversaba si no hay cambios ideológicos en nuestra forma de pensar nuestra convivencia el dinero nuestra sexualidad no va a haber revolución posible no va a haber cambios posibles porque más allá de esos cambios conscientes y aparentes como bien estamos viendo aquí luego cuando a ti te pasa cuando te enamoras o cuando tienes que ocuparte de los hijos o cuando tienes que gestionar lo económico vuelves a caer en esos modelos ideológicos que tú no controlas mira antes comentaba y en la entrevista anterior y daban unos datos muy interesantes desde el Instituto Andaluz de la Mujer de los resultados académicos de la Mujer tanto en los institutos como en la universidad y sin embargo sigue siendo muy llamativo como los mejores expedientes son por ejemplo de mujeres pero si al final de ese proyecto educativo o universitario la mujer es la que se tiene que sacrificar porque a lo mejor tiene una relación de pareja se da por sentado que es ella la que va a tener que renunciar a algo como irse a una beca Erasmo al extranjero o lo que sea porque a lo mejor el chico o no puede o no llega o se tiene que trasladar a otra ciudad es ella la que va a sacrificar seguramente sus proyectos profesionales tenemos todavía esa idea un poco de cuento de Príncipe Azul de que ella todavía espera que él lo salve y no sabemos por qué las mujeres tenemos que esperar que no salve a nadie en este sentido este tipo de circunstancias de problemáticas que van a formar parte de nuestra vida como mujer y de nuestra libertad ¿entran en las conversaciones cotidianas con las compañeras con las amigas o solo hablamos de bolsitos de moda de peinados ¿cuál es el interés que tenemos las chicas en la vida que nos toca vivir y que elegimos vivir? hombre yo pienso como mujer y como chica que a mí me gustaría ser igual que por ejemplo que mi compañero José Antonio nosotros no hablamos solo de moda ni de pintarnos ni de eso sino nosotros también nuestro futuro nos gustaría llegar a ser como ellos ¿por qué no? si todos somos iguales creo que el futuro nosotros lo tenemos que trabajar ¿pero crees que lo trabajamos crees que en clase en tus compañeras en ese día a día que forma parte de vuestra vida crees que elegís elegís lo que queréis hacer elegís a donde queréis ir o hacéis lo que es esperado de vosotras hay que salir a tal discoteca hay que vestirse de esta manera ¿en qué medida sois sujeto o os aliáis para conseguir alguna meta? ¿tomáis decisiones? yo creo que sí nosotras hablamos de lo que queremos ser lo que nos gustaría ser y nosotras mismas nos tenemos que poner una meta y tenemos que llegar a ella ¿qué creéis que os está aportando? también antes Mercedes comentaba que es el segundo año en el que estáis en la asignatura el próximo año os tocará elegir carrera universitaria la mayoría de vosotros también coincide con cierta madurez que ya vais teniendo ¿qué os aporta asignaturas como esta y cómo pensáis que debe verse reflejado en otros centros que carecen de este tipo de trabajo de contenido de sensibilidad? yo pienso que asignaturas como esta nos dan la capacidad la posible facultad de poder detectar esta desigualdad esta posible violencia de género en nuestro ámbito cercano por ejemplo en nuestra familia en nuestros amigos y como son personas las que nosotros apreciamos si nosotros detectamos que están sufriendo que están pasándolo mal le podemos ayudar porque estamos o sea nosotros no hemos vivido casos o sea yo por ejemplo no he vivido ningún caso de violencia de género ni nada de eso pero yo creo que tengo bastante o sea la suficiente información como para poder decir para di para para esto pero José a veces los chicos se sienten como atacados o de alguna manera puestos en tela de juicio al respecto de cuando se habla de la mujer o de la violencia como si se los culpabilizara ¿sientes que se os culpabiliza? ¿o sientes como que se os llama la atención para que cambiéis algo de vuestras formas de pensar? Hombre yo creo que que esta desigualdad es culpa de los dos más bien del hombre pero es de los dos porque ha sido el hombre el que se ha impuesto pero ha sido la mujer la que no se ha no se ha no ha dicho aquí estoy yo no eso se está dando ahora que es lo que tiene que hacer que estén los dos a la misma altura han hace millones hace miles de años el hombre dijo aquí estoy yo y por X razones de la vida pues pasó eso podía haber pasado al revés pero pasó así y entonces ahora mismo también nosotros los hombres deberíamos de decir vamos a ver mi hermana mi madre mi hija tienen que tener los mismos derechos que yo o no son las personas que yo quiero yo quiero que tengan los mismos derechos que yo entonces yo como hombre debería de hacer lo necesario lo que más pueda para conseguir esa igualdad porque esa igualdad no es que yo lo haga o que lo haga mi padre o que lo haga mi tío es que lo hagamos todo ¿y se os olvidarán este tipo de trabajo este tipo de cosas este tipo de ideas cuando terminéis el curso será como una de las carpetas que uno cierra y quedan archivadas o de alguna forma esto digamos ha calado en vuestra forma de pensar y en vuestra responsabilidad de cara al futuro en vuestras relaciones ¿qué pensáis? para mí la asignatura no es solo una asignatura que me cuente para no también esto yo lo veo ya como una labor social como un pequeño granito de arena en esta lucha que nos que nos vamos en la que estamos todos porque es que si no somos iguales entre hombres y mujeres ¿cómo vamos a querer ser iguales en otros en otros aspectos de la vida? tenemos que intentar conseguir esa igualdad que lo mínimo es lo mínimo ya te digo es que yo en un futuro no quiero que mi hija sea maltratada tenga que sufrir para buscar un trabajo le paguen menos por hacer el doble de trabajo que un hombre yo quiero que las personas que yo quiero mis amigas mis familiares tengan los mismos derechos que yo y por eso mi trabajo en el proyecto no va a acabar yo eso lo he dicho a mi profesora que yo voy a estar en la universidad voy a trabajar conjuntamente en lo que haga falta porque esto es una labor social yo quiero aportar mi granito de arena porque yo me siento bien yo me siento bien ayudando a los demás yo me siento bien luchando contra esta desigualdad que hay has dicho de las cosas más bonitas José que han dicho nunca de asignatura me ha encantado porque cuando ha dicho no estoy juzando esta asignatura solamente por la nota es en realidad por lo que me está aportando eso me ha encantado lo tengo que decir porque eso sí que es verdad que has pasado por la asignatura no solamente tú has pasado sino que la asignatura también ha pasado por ti claro en este sentido debido a los tiempos de la televisión se nos quedan siempre cortos los programas yo creo que es un importante compromiso el que tengo y tenemos con este tipo de digamos de funciones sociales de compromisos sociales como es el de Mercedes y el de estos jóvenes y yo creo que la próxima temporada tendríamos que volver a retomar esta temática incluso recibiros a vosotros también ya pues tal vez no cursando la asignatura pero con la posibilidad de ver desde un cierta distancia desde otras experiencias ver ese contraste entre lo que os han enseñado y cómo os han abierto de alguna manera los ojos y cómo luego contrastáis con otras realidades yo creo que tenemos que seguir encontrándonos aquí hablando de los jóvenes hablando de la igualdad hablando de la violencia y de cómo cómo cambiar las cosas para que no sigan llegando a nosotros noticias tan desagradables y que en muchas ocasiones por un oído nos entran y por otro nos salen y no hacemos nada para cambiarlo lamento no poder dedicaros hoy más tiempo de alguna forma también invitamos a los televidentes a conocer vuestra función vuestra página web que está disponible en internet y les invito a volver a encontrarnos la semana que viene también con una temática que es preocupante en el tiempo anterior la fuga de cerebro como muchas muchas mujeres jóvenes y no tan jóvenes con una gran formación tienen que marcharse al extranjero pues como único medio de poder desarrollar su profesión o en muchos casos como el único medio de su existencia agradecerles estar con ustedes aquí y seguimos trabajando para la mujer del siglo XXI en cuantas ocasiones has querido desaparecer para siempre pero por suerte mañana volverá a amanecer y el nuevo día puede traer consigo un mejor enfoque de tu situación piensa en positivo el momento es ahora que se han viajado es que se han viajado